Soy una mujer muntosa, pero mis hijos no me dieron amor y todos me fallaron. Solo pienso en mi trabajo y mis quehaceres, pero no ser una mujer muntosa. No ser una mujer honrada, no ser una mujer. Dice que Tabita la conocía, dice Tabita que cuando murió las mujeres lloraban, porque él era una mujer muntosa. Hermanas, escúchame bien, tu destino, tu propósito, hermanas. El hombre tiene un destino, dice, tú vas a ser un pastor o vas a ser evangelista, vas a dar armas. Tienen una meta, pero la mujer, su meta en su mente es llegar a ser una mujer victuosa. Llegar a una mujer reconocida, dice que su marido es reconocido y ella es reconocida por el rey. ¿Por qué? Porque es una mujer victuosa. Se ha encontrado a sí mismo, no su atestima, no sabamos, sabe quién es ella. No necesita que nadie le diga que está bonita, porque la palabra le dice que está bonita. No permite a nadie que le diga nada y ponga su atestima abajo, porque tiene la palabra en su ser, que la alimenta todos los días.